Al mariachi de mi tierra De mi tierra tapatilla voy a darle mi cantar Arrullada por sus sones se meció en la cuna villa y se hizo mi alma musical Sus violines y guitarras en las quietas madrugadas se oyó un dulce despertar Alma virgen, el mariachi cuando escucho tus cantares me dan ganas de llorar El mariachi suena con alegre son Oye como alegra canta mi canción Suena el arba vieja, suena el guitarro El violín se queja, lo mismo que yo Puro Sartander, sí señor Son sus torres catedrales Como blancos alcatraces, alcatraces al revés Es San Juan de Dios mi barrio Monto en pelo, bebo en carro y en tequila es mi mujer El sombrero ancho es mi lujo Los mariachis son mi gusto pa' cantarle a quien yo sé Ay, papatitlan bonito Ay, los santos de Jalisco donde somos los de ley El mariachi suena con alegre son Oye como alegra canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarrón El violín se queja lo mismo que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarrón El violín se queja lo mismo que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarrón